Hola, mi nombre es Vanessa González y yo tengo la posición aquí con el abogado Manuel Díaz. Mi posición aquí en la firma es asesorar los casos de los clientes que entran con un problema legal. Junto con el abogado analizamos el caso y ofrecemos un servicio legal. Ya después de eso el cliente nos contrata y ofrecemos plan de pagos. Ya nos quedamos muy contentos y satisfechos con saber que el cliente se va tranquilo y con representación legal.